Hoy te vuelvo a besar escondiendo Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Y sin llegar a ser jamás la ilusión Este amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para mí Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas Como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da, te da, te da, te da calor Siempre Siempre Tú estás aquí Siempre Yo estoy aquí, siempre, siempre, hasta la muerte Siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes Siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento Siempre, que te acaricia, siempre, siempre Siempre, que te acaricia, siempre, siempre, siempre